Hola, soy Biru Brasesco, soy profesora en el Profesorado de Informática. ¿Sabés lo que hace un profe de computación? ¿Cómo prepara sus clases? En general tratamos de pensar en desafíos, por ejemplo, en un juego. El blackjack, el truco, y llevamos los conceptos computacionales a esos juegos. El Profesorado de Informática está pensado en clave de cómo podemos programar distintos desafíos, trabajar en formato taller, intercambiar con nuestros compañeros y nuestras compañeras en el aula. ¿No sabés programar? No importa. Vení al Profesorado de Informática, vas a aprender todo lo necesario para poder llevar la computación a las aulas de los colegios en Argentina. Te esperamos en la UNIPE. ¡Gracias!